Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal. Hoy los saludamos desde las Torres del Parque, arriba de la Plaza de Toros y el Planetario Distrital, aquí en la capital de la República. Vamos a contarles lo que hicimos en esta semana. Bienvenidos y bienvenidas. En nuestras actividades en el Congreso quiero destacar dos de ellas. La primera, la reunión de cuatro senadores y una parlamentaria andina del Polo Democrático, con quienes hemos conformado Oposición Alternativa. Es un bloque parlamentario, es un grupo de congresistas que va a plantear una agenda hacia el país para hablarle a Colombia, no para quedarnos en unas peleas menores de partido. Nosotros creemos que la oposición ya no podemos hacerla como se decía la oposición al gobierno de Santos. Hay muchos todavía en el Polo que creen que el presidente sigue siendo Álvaro Uribe. Nosotros creemos que necesitamos una oposición mucho más activa, mucho más propositiva, mucho más dinámica y es lo que vamos a hacer unidos en la oposición alternativa como unidad social. Ante la unidad nacional tenemos que impulsar la unidad social. También quiero destacar que en la plenaria del Senado fue aprobada la proposición para el debate de la pobreza en Colombia. Queremos citar al gobierno a que explique lo inexplicable, este tema de la pobreza que ha indignado a todo el país. Por supuesto a quienes nos sentimos indignados porque el gobierno sugiere que con 190 mil pesos una persona puede vivir al mes en nuestro país. Y a aquellos que se sienten indignados porque se les ha tocado en su tecnocracia o a aquellos que sienten que todo se hace desde el escritorio quieren hacernos creer que el círculo es cuadrado. Nosotros vamos a llevarlos a la plenaria, al ministro de Protección Social, al ministro de Hacienda y a los directores de Planeación y del DANE a que nos expliquen semejante situación. Quiero rechazar de manera contundente las declaraciones del presidente del Senado, Juan Manuel Corzo. No tiene comparación que el presidente del Senado contraste los 190 mil pesos de los colombianos y colombianas que según el gobierno le sirven para vivir al mes con que 16 millones de pesos no le sirvan para tanquear dos carros. Esto, agregado a la inmunidad parlamentaria que quiere impulsar, no tiene compasión con la situación que vive hoy el país. Mi rechazo contundente a las declaraciones de Juan Manuel Corzo. Varias reuniones hemos tenido en todo el país, pero quiero destacar dos. La primera, con el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa y toda la cúpula militar y de policía. Allí tocamos dos temas. El primero, que causa la inquietud de muchos hombres de la fuerza pública, la situación de nuestros policías y militares retirados, pero también la de los activos. Hablamos de qué va a ser este nuevo ministro, cuál va a ser su actitud, si va a ser distinta a la del ministro saliente, Rodrigo Rivera. Encontramos que hay una voluntad mejor que la del ministro anterior, hay que reconocerlo, pero que la respuesta, se lo dije al ministro, no puede ser que vamos a ver qué hacer después de 19 años. Nosotros necesitamos mucho más que eso, y me comprometí a hacer lo que sea necesario siempre y cuando haya una hoja de ruta que nos conduzca a una solución. Estamos esperando, pues, señor ministro, que esa reunión del martes les haya quedado a ustedes como una reflexión profunda para que se resuelva de una vez por todas este tema en el que seguiremos trabajando. Y la segunda reunión que quiero destacar fue junto con el senador Mauricio Ospina, una delegación de Suecia, y varias organizaciones sindicales y sociales en nuestro país, con algunas otras unidades de trabajo legislativo, de otros senadores, para hablar de un tema que ha sido también trascendente en nuestro accionar legislativo. Hablo de trabajo decente, hablo de trabajo digno, y para eso está cursando en el Congreso de la República una propuesta de ley, un proyecto de ley, para impedir las cooperativas de trabajo asociado. Eso para nosotros es muy importante. Esas dos reuniones quería comentarles en este informe semanal. Quiero destacar que nuestro proyecto sigue creciendo en todo el territorio nacional. Tuvimos la oportunidad de visitar el departamento de Antioquia, en especial el municipio de Itagüí. Allí acompañamos y respaldamos la candidatura al consejo de ese municipio de Carlos Andrés Cardona. Sin lugar a dudas, la mejor propuesta, un hombre joven pero preparado, que tiene el municipio en la cabeza, que ha sido capaz de enfrentar a la administración municipal, y que tenemos toda la certeza de representar a ese pueblo con toda la dignidad en el consejo municipal. Y por supuesto, respaldando la candidatura a la Asamblea Departamental de Antioquia de nuestro amigo Olmedo López. Con ellos pues, estaremos en nuestra presencia en el departamento de Antioquia. También destacar la reunión que tuvimos con Daniel Rendón, candidato amigo nuestro en el Polo Democrático, en la lista a la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Y también recordar esa bonita manifestación de aprecio, de cariño de las mujeres de Ipiales a nuestro candidato a la Alcaldía, Ricardo Romero, el día sábado. Ese acto multitudinario, de afecto, de aprecio, que nos marca el camino, que nos marca de verdad un buen presagio para el próximo 30 de octubre, que con toda certeza ganaremos en el sur del país. Un abrazo a todos y todas. El lunes de la semana visitamos junto con el presidente de la República la capital del departamento de Nariño, Pasto. Allí tuvimos una reunión con los alcaldes del departamento y con los directores de planeación nacional. Desde allá, el vicepresidente de la República le respondió al presidente Juan Manuel Santos historia que ustedes ya conocen bien. Pero fue una reunión bastante importante para seguir fortaleciendo nuestros lazos en el departamento de Nariño. Y la ciudad de Pasto tuvo un paro de transportadores que impidió la movilización de todos y todas en nuestra capital, exigiendo lo mínimo y lo elemental que el precio del combustible sea igual a todos los municipios que rodean a la capital del departamento de Nariño. Hemos hablado de manera informal, lo hicimos con otros congresistas, con el ministro de Hacienda quien se comprometió a visitar en la semana siguiente entre lunes y martes nuestra ciudad de Pasto. Lo estaremos pues esperando allí ministro de Hacienda y al nuevo ministro de Minas para que le respondan al departamento de Nariño. Amigos y amigas, muchísimas gracias por seguirnos semana a semana en estos informes. Nosotros seguiremos contándoles lo que hacemos en todo el país, en las actividades del Congreso, en nuestro crecimiento político. De verdad, gracias y seguimos atentos por nuestros canales de comunicación habituales en Facebook, facebook.com slash senador Camilo Romero, en Twitter, arroba Camilo Romero, nuestra página en internet www.camiloromero.co y en YouTube, este y todos los videos en Camilo Romero TV. Mil gracias a todos y todas, nos vemos la próxima semana.